La Feria del Caballo y del Toro es una feria de afición, una afición que exige lo mejor. Desde esta perspectiva, la dirección de la feria aúna el entorno económico y lúdico, fórmula que ha demostrado ser exitosa y por la que apostaremos un año más. La Feria del Caballo y del Toro es una feria que, gracias a esta claridad de ideas tan marcadas, creo que tiene una personalidad muy especial y que la está haciendo un referente a nivel nacional. Es muy joven todavía, es la cuarta edición, pero yo espero que cumpla muchos años más y muchas ediciones más y nos lleve a poner el listón de lo que es Badajoz en sí, en el tema tanto taurino como ecuestre, en el nivel que le corresponde. Para la Diputación de Badajoz es una satisfacción contribuir al desarrollo de esta feria, que viene a corroborar que Extremadura y dentro de ella la provincia de Badajoz ya no solo es conocida por sus ganaderías y sus ferias taurinas importantes que la tienen, como la de Olivenza, Don Benito, Mérida y la de Badajoz, sino también por toreros y novilleros, Miguel Ángel Pereira, Antonio Ferrera, Alejandro Talavante, Julio Parejo, Miguelín Murillo, Javier Solí, Israel Lancho, Ambel Posada, novilleros con picadores como Rafael Cerro, Jaime Martínez, Tomás Angulo, Tomás Campo, Emilio Martín, Tulio Salguero, entre otros, novilleros sin picadores, José Garrido, Jesús Díez, El Chorlo, Posada de Maravilla, Alejandro Fermín, Miguel Ángel Silva, Luis Manuel Terrón y una veintena más. Queridos amigos, bienvenidos a Badajoz y bienvenidos a Ecuestre 2012. Como aquí se ha dicho, la cuarta edición de una feria del caballo y una feria del toro es que en tan poco tiempo, a mi manera de ver, se ha convertido en una referencia nacional e internacional para los amantes de estos dos extraordinarios animales y para el sector económico que se genera y desarrolla en torno a ellos, además de situar a Badajoz y a Extremadura en el mapa como punto de encuentro de cuantos tienen a la dehesa como paraíso natural y motor de desarrollo y de la que Extremadura se siente tan orgullosa. Quienes te hemos visto y admirado como torero sabemos de la grandeza de tu obra taurina pero quienes además te conocemos como hombre sabemos que cualquier cosa tuya, aunque es grande por ser de ti siempre será menor si la colocamos junto a tu persona por eso cuando tú llegas lo transformas todo y no hace ni frío de invierno ni calor de verano hace Juan Antonio tú sabes con la admiración y el cariño con que te lo digo pero yo sé con cuanta verdad lo pronuncio el poder recibir además este homenaje aquí en Badajoz que a veces te encanta y te gusta pero a la vez dices uy ya un homenaje es que te va haciendo viejo y te va haciendo mayor pero no me importa pero también es muy bonito el haber podido recibir este homenaje aquí con el amor y la grandeza hacia el caballo, hacia el toro y sobre todo mucho más bonito para mí que lo más importante en una tierra que quizás ahora mismo lidera creo que lidera con todo mi respeto a los demás compañeros, los demás toreros pero creo que está liderando digamos el escalafón taurino donde más grandiosa figura del toreo hay en este momento gracias aplausos 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 ¡Gracias! La fiesta de los toros es una fiesta con una clara identidad de nuestras raíces. Es una fiesta de los españoles y especialmente los extremeños. Debemos defender a toda costa y propagar sin duda y propagar sin ningún miedo. Es motivo de satisfacción que más allá de nuestras fronteras se acuerden de la fiesta de los toros cuando se acuerdan de España. Y más en estos momentos difíciles y complicados para la imagen de nuestro país. Tenemos que conseguir que sea Extremadura la banderada en esta fiesta. Que sea la Extremadura la que lleve el paso dominante de los toros dentro y fuera de España. Ya lo estamos consiguiendo, no tengo la menor duda. Hoy inauguramos esta feria en IFEBA y mañana, día 22, comenzará la Feria de San Juan, la Gran Feria de Badajoz. ¡Gracias! ¡No, ya lahealth! ¡Gracias! ¡Gracias!